Queridos hermanos y amigos, aquí estamos nuevamente, una semana nueva, para ver qué nos quiere decir el Señor en esta lectura orante de su palabra. Tomen sus Biblias, tomen sus cuadernos de notas y vayan anotando las lecturas que van apareciendo en la pantalla. Estas lecturas corresponden al domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario. Domingo 27 de septiembre del año 2020. Ahora que ya no han notado las lecturas, nos ponemos en presencia del Señor. Presencia del Señor, está presente entre nosotros. Escuchemos qué nos quiere decir hoy día a cada uno de nosotros. También estamos en compañía de Nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora yo leeré los textos para ver qué dicen estos textos. Primera lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor, si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada, a causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido. Morirá. Ustedes dirán, el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel. ¿Acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia Comete el mal y muere Muere por el mal que ha cometido Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido Para practicar el derecho y la justicia El mismo preserva su vida Él ha abierto los ojos Y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido Por eso seguramente vivirá y no morirá Salmo responsorial Acuérdate Señor de tu compasión Muéstrame Señor tus caminos Enséñame tu sendero Guíame para el camino de tu fidelidad Enséñame Porque tú eres mi Dios y mi Salvador Y yo espero en ti todo el día Acuérdate Señor de tu compasión y de tu amor Porque son eternos No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud Por tu bondad Señor Acuérdate de mí según tu fidelidad El Señor es bondadoso y recto Por eso muestra el camino a los extraviados El guía a los humildes para que obren rectamente Y enseña su camino a los pobres Segunda lectura De la carta de San Pablo a los cristianos de Filipo Hermanos Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor Si algo vale el consuelo que brota del amor O la comunión en el espíritu O la ternura y la compasión Les ruego que hagan perfecta mi alegría Permaneciendo bien unidos Tengan un mismo amor Un mismo corazón Un mismo pensamiento No hagan nada por interés ni por vanidad Y que la humildad los lleve a estimar a los otros Como superiores a ustedes mismos Que cada uno busque no solamente su propio interés Sino también el de los demás Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús Él, que era de condición divina No consideró esta igualdad con Dios Como algo que debía guardar celosamente Al contrario Se anonadó a sí mismo Tomando la condición de servidor Y haciéndose semejante a los hombres Y presentándose con aspecto humano Se humilló Hasta aceptar por obediencia a la muerte Y muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó Y le dio el nombre que está sobre todo nombre Para que el nombre de Jesús Se doble toda rodilla en el cielo En la tierra y en los abismos Y toda lengua proclame para la gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos Y dirigiéndose al primero le dijo Hijo Quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña Él respondió No quiero Pero después se arrepintió Y fue Dirigiéndose al segundo Le dijo lo mismo Y este le respondió Voy Señor Pero no fue ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero le respondieron Jesús les dijo Les aseguro Que los publicanos y las prostitutas Llegan antes que ustedes al reino de Dios En efecto Juan vino a ustedes para el camino de la justicia Y no creyeron en él En cambio Los publicanos y las prostitutas Creyeron en él Pero ustedes Ni siquiera al ver este ejemplo Se han arrepentido Ni han creído en él Palabra del Señor Ahora Vamos a releerlos Y vamos a ver Qué nos dicen A cada uno de nosotros En forma particular Él está presente Entre nosotros Estamos En su presencia Él me habla A mí Él me toca El corazón Con su palabra Él me interpela Me guía Me corrige Vamos a ir anotando Qué palabra Qué frase De él Me resuena más Y para esto Vamos a estar unos minutos En silencio Y para esto Y para esto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video